En cuatro provincias del país, la red hospitalaria trabaja al límite de su capacidad por casos de COVID-19. Sin embargo, la lista de espera a escala nacional para una cama en UCI disminuyó y actualmente es de 318 personas. Según las autoridades del Ministerio de Salud, las restricciones por el estado de excepción han dado resultados. Hay una disminución de demanda hospitalaria del 30% y también se redujo el número de pacientes COVID-19 a la espera de camas en cuidados intensivos en Esmeraldas, Carchi, Cotopaxi, Morona, Santiago y Sucumbíos. Esas 450 aproximadamente que fue el motivante para justamente impulsar esto, a la cifra actual tenemos 318 personas. Claramente ya se evidencia que ha reducido este número en casos COVID-19, pero evidentemente tendremos que seguir evaluando. Otro es el panorama en Guayas, Pichincha, Cañar y Manaví. En estas provincias la ocupación hospitalaria se mantiene al límite de su capacidad y la preocupación de las autoridades radica en las nuevas variantes. Dos de las que circulan en el país son de transmisión comunitaria. Como la variante brasileña, como la variante de Reino Unido, los cuales ya circulan de manera libre en varias provincias del país. Son más letales, son más contagiosas y afectan a grupos poblacionales más jóvenes. Son ocho casos identificados de la variante brasileña y cinco de la nueva cepa chilena-peruana. Como respuesta, la cartera de salud está implementando un lineamiento de vigilancia genómica de captación de casos con nuevas cepas. La vigilancia genómica en todo el país, en todas las provincias. Nosotros lo estamos iniciando y lo estamos informando cada vez que tengamos la secuenciación. Actualmente se están procesando varias muestras en diferentes laboratorios de Guito y Guayaquil. El mayor porcentaje han dado como resultado la de la variante del Reino Unido. Cerca del 80% de las muestras que actualmente se han genotipificado, el 80% de estas corresponden a la variante del Reino Unido. En al menos 15 días más, el Ministerio de Salud podrá evaluar el impacto de las medidas restrictivas. Esto cuando el país registra 380.600 contagios por coronavirus. Informó Priscila Cadena.